Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Hola, hola hola, hola 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 Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer 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 Cause we were never meant to be Cause we were never meant to be Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau